Por eso, le hemos dicho que generemos iniciativas para que también los congresistas validemos, suscribamos e impulsemos medidas que reparen, reconozcan. Va a ser invaluable completar la pérdida, pero no puede ser una nación que no reconoce el derecho humano y que no reconoce su responsabilidad, es una sociedad y una nación que no tiene espíritu. Uno puede resistir el hambre porque venimos de abajo. Vivir con enfermedad, sobrevivir y mantenerse de pie. Pero cuando laceran el espíritu y la dignidad, es más fuerte que el hambre, es más fuerte que las necesidades. Recibe, mamita, mi profundo aprecio y compromiso, así como contigo, de todos aquellos otros compatriotas que están aguardando que el pueblo levante su voz y terminemos estos años de oprobio, estos años de autoritarismo parlamentario. La verdad ya no es verdad en estos tiempos. La justicia no es justicia en estos tiempos, pero es la oportunidad para reinventarnos como pueblo. Yo soy de apellido Palomino porque mi mamá es guamanguina. Somos del sur.